si hemos vuelto con un nuevo vídeo de rando maxi mi nombre es juan morel y estamos viendo nada más y nada menos que la ficha técnica del análisis la preview de un poderoso rock phone 5 pro si señores hace poquito y aquí arriba te dejo el enlace hicimos la ficha técnica del rock 1 5 la bomba atómica que saltó por parte de asus y que vino a irrumpir en los anuncios de smartphones tradicionales dijo acá los gamers somos mejores pusieron la vara muy alta y te cuento en ese vídeo cómo está desarrollado el rock phone 5 común pero tiene tres versiones de rock 1 5 es el 5 el 5 pero y el ultimate este es el vídeo del 5 pro te voy a contar de qué se trata qué componentes trae y por supuesto si conviene no comprarlo preview muy pronto unboxing y review de este rock phone 5 pro para que vos quedes en este canal y por eso suscribirte a este canal dale clic a la campanita y comentar participar dejanos tus dudas y tus preguntas imagen de lleno de fondo donde tenés el smartphone pero también tenés un mando un control un joystick que se adecua a este nuevo rock phone es exclusivo de rock 5 creo que tiene compatibilidad con los demás no se asusten pero bueno digo sal salió lanzado con este tipo de teléfono y un cooler sí porque calienta y como todo dispositivo gamer como seguramente tu pc gamer o tu laptop gamer cuenta con cooler este smartphone tiene como adicional un accesorio para eso pero no nos distraigamos tanto abajo enlace para que tengas acceso a amazon y puedas acceder a un precio interesante de este rock phone 5 o cualquier producto que quieras capaz que no te gusta este rock phone ves el análisis es decir quiero comprarme un samsung no quiero esto bueno puedes comprar mediante este enlace especial de random access y por supuesto también tenés chances de armar tu propia tienda online de la mano de tienda nube tienes un plazo gratuito si donde vos armás tu tienda ponen en una hora después del vídeo te tomas una hora armás tu tienda online y después empezás a ganar dinero una vez que está online ya está que esperas hacerlo de la mano de tienda nube basta de palabras nos metemos de lleno en esta rock phone 5 pro y que trae es así nos metemos de lleno en un montón de características el modelo es igual al que viste acá arriba en el vídeo anterior obviamente tiene un aspecto este muy gamer con una estética muy orientada al gaming bien logrado lo que es el led o el logo rgb que va cambiando las luces y vos tenés una interfaz donde vos puedes clickear y modificar como querés los tonos como tenés las luces etcétera muy gamer no sé si es útil pero es muy gamer y lo que sorprende y lo que se pone acá en duda es que hago me sigo comprando el iphone tradicional el samsung más poderoso el huawei más lindo lo que fuera el xiaomi más lindo o me vuelco ya a invertir mis casi mil dólares ahora vamos a hablar del precio en un dispositivo gamer como éste en donde tengo muchísimas más prestaciones poder asegurado pero quizás le arrestó cámara quizás le arrestó no sé de pantalla pantalla no le vas a arrestar pues una de las mejores pero bueno le arrestó otras cualidades que los grandes fabricantes me dan que haces en esta instancia bueno dejo esta duda abierta para que comentes obviamente en el vídeo y arrancamos con las especificaciones que tenemos una pantalla amoled 6,8 pulgadas es 6,78 ya lo sé pero 6,8 vamos a poner por 2 pulgadas 0,02 pulgadas no vamos a discutir con definición full hd plus tasa de refresco 144 hertz hdr 10 plus o sea nunca vimos una pantalla de contasa de refresco este tamaño contasa de refresco 144 hertz en un celular y asus lo convirtió posible en algo posible lo hemos visto en laptops en monitores obviamente pero no en esta instancia y asus dijo 20 se puede tomen samsung y todos los demás y iphone y compañía lo ponemos todo junto no hay problema lo puedes usar vas a poder jugar muy bien imagínense jugar forna y dos los mejores juegos mobile y creo que ahí es el punto creo que el problema no viene con respecto a la construcción del dispositivo sino con respecto a la disponibilidad del juego porque obviamente vos mejoras el dispositivo pero qué títulos tenés en android forna y quizás ese es el título masivo más importante pero no tenés el fifa no tenés no sé un gta no tenés un juego triple a como estamos acostumbrados no tenés la saga de star wars battlefront no tenés un call of duty que no sea el mobile no tenés juegos que realmente demanden gráficos y digas bueno a ver estoy jugando god of war en alta calidad vale la pena no lo tenés entonces vale la pena comprar eso es un cuestionamiento que vamos a ir viendo snapdragon triple 8 snapdragon 888 más aderino 660 es claro no sólo es por una cuestión de poder para que vos puedas jugar espectacularmente bien sino también porque es un celular 5g que obviamente demanda otras necesidades y tiene la intención de correr a alta velocidad una aplicación tradicional como puede ser netflix como puede ser este descargar un vídeo como puede ser editar vídeo entonces necesita procesador pulenta más allá de los juegos a eso se le suman 16 gb de ram de la versión lp de r5 lo más poderoso si se quiere y de mayor rendimiento y multiplica la cantidad de ram con respecto a la versión 5 del rock phone este que tenía entre 8 y 12 gb de ram 512 gb de almacenamiento también más grande el almacenamiento respecto a la versión rock con 5 porque porque tiene una capacidad mayor y recuerden que tiene compatibilidad con disco con disco duro no con tarjeta de memoria no vas a tener slot adicional acá no no corre eso si inmediatamente pensaba parte del disco externo en una posibilidad de contratar servicio en la nube porque seguramente si lo querés exigir un poco más con vídeo con imágenes y demás vas a necesitar espacio por lo menos a mediano plazo no digo de entrada no pero vas a necesitar eso android 11 la última versión del sistema operativo para que vos tengas todo lo nuevo todo lo nuevo ya de fábrica es decir lo compras en caja cerrada y te viene con android 11 muy buena noticia aparte de la conectividad 5g te cuenta asus que tiene también la posibilidad de agregar dos tarjetas sim dos líneas para este tipo de teléfono porque claro seguramente vas a jugar vas a tener tu circuito gamer y también tenés tu circuito laboral otro circuito familiar entonces vas a necesitar dos líneas obviamente cuenta con nfc una pavada lo que estoy diciendo si no es una noticia trascendental pero mucha gente dice che pero no me dijiste si tiene nfc bueno tiene nfc si si quieres google page alguna cosa o tarjeta sube que en argentina está bueno vas a poder pagar que se yo suma eso no hay muchos accesorios que se vinculan con nfc de sí que quizás es importante lo que sí tiene también es el bluetooth la última versión de bluetooth de 5.2 si no me equivoco que aún no sabemos qué diferencia con el 5.1 pero bueno es la última versión de bluetooth por si tenés algún periférico así extraño lo vas a poder conectar dos puertos usb ya lo hablamos en el anterior este rock phone en el rock phone 5 en el vídeo que te dejamos arriba digo dos puertos porque lo vas a poder cargar de manera horizontal si estás mirando algo o estás jugando con algún accesorio y lo vas a cargar de manera vertical uno en la parte inferior y otra en la parte si no me equivoco en el costado izquierdo dos puertos sumado a que tiene una plaquita una pequeña placa con unos pins para poder unir los accesorios que les comentamos al principio puede ser un cooler puede ser un joystick y demás la verdad puertos sobran y funciona a la vista no también podrás acceder si configurar correctamente seguramente a dispositivos que se conecten vía bluetooth también vía usb así que atente que siempre es útil tener dos puertos en este caso micrófono con cancelación de ruido por cuatro no por uno por cuatro no hay dudas que esto está apuntado a que puedas transmitir tus juegos o por lo menos grabar tus partidas este asus lo sabe bien ya lo hizo con su senfon que ha trabajado muchísimo en la plataforma este de gaming y de transmisión y acá seguramente el rock phone 5 pro tiene como un adicional un plus sabiendo que existe tanto el generador de contenido y es necesario que si invirtieron tanto dinero en este teléfono le des esa plataforma a esto se le suma lo que dijimos recién del led rgb que tiene en la parte trasera para cambiar de color que sea más lindo más divino estas cosas que me gustan ustedes suscribirte ya a nuestro canal dale click a la campanita sí señores dale click sumate a nuestra gestión a nuestra campaña política no mentira de tecnología simplemente suscribirte dejarnos dudas comentarios todo lo que quieras y obviamente sugerencias bienvenidas sean no aquellos haters que los odio tanto como ustedes a mí pero bueno sigamos hablando no obviamente porque cuenta con jack de 3.5 y hacemos la aclaración no es para que vos tengas que está bien siempre yo estoy en la ustedes está bien que tengan auriculares económicos porque se les rompió pues se les cayó porque lo que sea y para eso debe seguir existiendo el 3.5 pero consideran también de que mucha gente que quiere escuchar en la mejor calidad posible el audio de una serie de una música de lo que fuere y utiliza dispositivos con cable porque es de mayor calidad aunque me meta en un brete y una discusión de mayor calidad que cualquier dispositivo bluetooth los bluetooth se acercan a una muy buena calidad pero un dispositivo con cable brinda mayor fidelidad si no 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 quiero profundizar algunos van a estar de acuerdo otros que no pero bueno más o menos viene por ahí la mano y por eso tiene este jack de 3.5 accesible a esto se le suma el air trigger o los air triggers porque son dos que es para que vos agregues dos controles más arriba o dos botones más para tu juego los puedes configurar no están visibles por eso se llaman air triggers son táctiles entonces los configuras depende por ejemplo el juego carreras o color of duty no sé algún juego que realmente demande dos botones más y los puedes configurar tiene lector de huellas en pantalla quizás la mejor versión de lector de huellas en pantalla no hemos visto muy buenos en el año anterior durante 2020 pero en 2021 hemos visto dos o tres dispositivos muy buenos y uno de ellos es este así que celebramos que vaya evolucionando la versión del lector de huellas en pantalla esto se le suma la gigantesca batería de 6000 mAh dual con carga rápida rápida obviamente digo dual porque son dos celdas de 3000 pero esto no quita que sea muy necesaria al ser un celular gamer y vas a estar jugando todo el tiempo se va a consumir igual si la batería por más grande que sea y obviamente a su sabe que más grande no puede ser el teléfono para poner más celdas entonces está bien que incluya la carga veloz la carga rápida que eso va a facilitar a que ese usuario tenga todavía vida útil durante un día y funcione bien no hay quejas sobre la batería pero sí es necesario que comprenda el usuario que pero tengo 6000 mAh y se me apagó a las tres y bueno estuviste con todo con todo esto que te conté hasta ahora procesador ram en fin a todo lo que da y la pantalla encendida durante 45 horas se va a consumir la batería obviamente cámara selfie de 24 megapíxeles ya hablamos un poco sobre esto no es tan mala está muy bien pero no es la fortaleza de este rock phone 5 no pensemos en cámaras las tiene funcionan bien de hecho tiene muy buen soporte pero no vamos a apuntar a esto porque tienen las cámaras mínimas como para que vos puedas generar contenido para que puedas estar en instagram en tiktok etcétera que funciona bien por 24 megapíxeles es grande pero no 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 está pensado para eso sin embargo la cámara trasera tiene 64 3 y 5 megapíxeles y tres lentes fuertes sumado al flash led obviamente y tiene la capacidad para para filmar en 8k y 30 fps la verdad muchísimo muchísimo firmar en 8k 30 fps se logra una buena imagen no es la mejor cámara pero tampoco es algo para tirar la basura está muy bien logrado logra obviamente los planos de telephoto o gran angular efecto de profundidad y efecto macro son las tres lentes principales que se usan hoy por hoy en los smartphones y lo logra lo tiene muy bien logrado con lo cual me parece un teléfono que está bien construido lo que si asciende a un precio de referencia un poco más alto recordemos que el rock phone 5 parte desde los 950 dólares más o menos 900 dólares 950 y este rock phone 5 pro con un poco más de memoria ram con un poco más de almacenamiento y no mucho más cuenta con un precio de referencia que parte desde los 1200 dólares digo precio de referencia porque puede cambiar depende de la región la disponibilidad del equipo cuando veas este vídeo obviamente y por supuesto también consulten con sus operadores locales si las distintas operadoras de telefonía a veces cambian un poco los precios de por sus planes pero bueno el rock phone 5 pero ya está disponible en el mercado hay un precio bastante bastante alto 1200 dólares pero con una promesa de ser el más poderoso del universo y eso aparentemente cuesta señores repasamos todas las características del rock con 5 pero mi nombre es juan morel están en el canal de random access así que suscríbanse denme click a la campanita porque he dado todo estoy muerto de calor por favor suscríbanse comenten dejen cualquier tipo de comentario y un like adiós señores